El Garoa Hostel se encuentra a solo 250 metros de la estación de metro de Faria Lima y ofrece habitaciones compartidas cómodas con conexión wifi gratuita, sala de juegos, zona de barbacoa, bar, sala de televisión y cocina compartida completamente equipada. Las habitaciones del Hostel Garoa son amplias y cuentan con taquillas, lámparas y tomas de corriente en cada cama y acceso a un baño compartido. El albergue está situado a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, a 7 kilómetros del centro de Sao Paulo, a 5 minutos en metro de la famosa Avenida Paulista y a 2 kilómetros de la Vila Magdalena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com